¿Qué tal amigos? Les saluda desde la ciudad de Houston, Mercante, para la página Pepe y Mercante. Recuerde que estamos en el Instagram, en el Facebook y en YouTube como Pepe y Mercante. Bueno, el día de hoy la noticia que está acaparando los titulares en las redes sociales, en el YouTube sobre todo, es la noticia de la posible cancelación de la pelea entre Billy Joe Sanders y el Canelo Álvarez. Al parecer por causas del tamaño del ring, del tamaño del cuadrilátero en el que se enfrentarían estos dos boxeadores, ya que el padre, todo lo que vamos aquí a conversar con ustedes es basado en las declaraciones que dijo el padre, algunas cosas que hemos podido ver de respuestas de Canelo al tema en una rueda de prensa. Y básicamente el padre de Billy Joe Sanders el día de ayer dijo que la pelea posiblemente se podía caer si no llegaban a un acuerdo con el tema del cuadrilátero, del ring, del lugar donde boxean los boxeadores, señores. Bueno, resulta ser que al parecer ya este cuadrilátero lo están armando, lo están montando allá en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington y el mismo al parecer era menor de lo que ellos habían acordado en contrato. Al parecer Billy Joe Sanders, su equipo de trabajo había acordado un cuadrilátero de no menos de 22 pies, 22 pies, cuando regularmente en estas peleas se utiliza hasta máximo es el de 24 pies. Y para los pesos medianos, digo, me parece a mí lógico que el cuadrilátero fuese de 24 pies. O sea, un ring de 24 pies suena lógico para el tamaño y es una pelea de campeonato, de unificación, digo, no es una pelea amateur. Utilizar un ring de 18 es básicamente amateur. Y esta fue la queja del padre de Billy Joe Sanders. Ahora bien, para nosotros resulta un poco, no resulta realmente nada extraño todo lo que suene o hable el padre y Billy Joe Sanders, ya que conocemos que son personas que están dadas a hablar mucho antes de la pelea. Pero en este tema, la verdad que es bastante delicado, o más bien resulta ser algo que llama al morbo. Y lo digo porque siempre las peleas del Canelo están rodeadas de alguna polémica y lamentablemente esta no ha fallado en la polémica. Primero Billy Joe Sanders quejándose de que tenía en contrato un árbitro, perdón, unos jueces, un juez mexicano, un juez inglés y un juez de la organización acá de la, de Texas, de la, de la comisión de Texas. Y esa queja la puso, fue la primera queja desde la que habló. Al parecer después la, la negó el mismo promotor Eddie Heard. Eddie Heard dijo que no, tú no firmaste eso, tú firmaste, fue para tres jueces independientes. Y bueno, al final pareciera ser, porque se quedó callado, que él no sabía lo que había firmado y no dijo más nada. Ahora en el tema del cuadrilátero, del ring de boxeo, vuelven y dicen lo mismo, que ellos firmaron para un ring no menor de 22 pies. Y que el que estaban montando en Arlington, el que están montando, es de 18, otras notas dicen que de 20. Pero al final, lo que queda claro es que no quieren pelear en uno, en uno, en un ring que no tenga mínimamente los 22 pies. No 21 y medio, no 21 un cuarto, 22 pies. Y claro está que esto podría verse como algo tonto. El tamaño de un ring que importa, el tamaño de un ring de repente que tenga las mínimas condiciones para cualquier persona que no es conocedora del boxeo dirá, eso de qué va. Bueno, sí es bien importante señores, sobre todo cuando estamos hablando de boxeadores con estilos como el de Billy Joe Sander. El estilo de Billy Joe Sander es un estilo esquivo, es un estilo de moverse mucho en el ring, trabajar mucho en las esquinas, salir, entrar, moverse mucho en el ring. Un hombre que ha estado acostumbrado a sus mejores peleas hacerla de esta manera. Un zurdo que se mueve, que complica las peleas, que se mueve mucho, que sabe salir, entrar, moverse en las esquinas, moverse en ángulo. Y para eso se mueve, para eso tiene un ring amplio donde él puede hacer gala de ese boxeo que él tiene, que él ostenta y que le ha llevado a tener este campeonato. Mientras que para el canelo podría ser una ventaja, dado que el canelo es un hombre que si bien llega a dar el peso de las 168 libras, él el día de la pelea sube con 175, cuidado, hasta un poco más. Llega pesado y para nadie es un secreto que el canelo en estos pesos, si bien ha ganado todas sus peleas y todas tienen alguna mínima de controversia, todos, el que sabe de boxeo ha tenido que ver y notado de que el canelo en este peso es un poquito más lento de piernas, lo cual le daría una ventaja si trabaja en un ring más pequeño. Se movería menos, tendría mayor administración de su cardio y podría llevar eso, le podría dar una ventaja en el sentido de evitar moverse tanto en un ring amplio. Y, claro está, reserva cardio y le ayuda a reservar condiciones. Así que, visto desde este punto de vista, realmente es muy importante el tema del ring. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, hasta el día de hoy lo único que he escuchado es que ya definitivamente la pelea se cayó, que hay hasta un boxeador, que fue el último que peleó con Calum Smith antes del canelo, que posiblemente sea el que venga a reemplazar a Billy Joe Sanders. La verdad, señores, es que el tema dará para hablar todavía el día de mañana. Veremos si esta información se resuelve, si ellos resuelven algo, si de repente el canelo suelta algún dinero adicional a la gente de Billy Joe para aceptar ese tipo de ring, o si simplemente de verdad el señor Billy Joe Sanders y su padre toman vuelo de regreso a Inglaterra. Sería para mí una gran sorpresa, y les digo la verdad, respetaría mucho y se ganaría mi respeto si Billy Joe Sanders toma la decisión de irse o dejar la pelea porque no se le cumple con algo como eso. Porque los millones que están en juego no cualquiera los rechaza. Así que, si en realidad el tema del ring para él es importante y deja la pelea, por eso sintiéndose afectado de que le querían cuartar su boxeo, para mí se ganaría un respeto porque sería la primera persona que al ver una condición que no le conviene deja millones de millones de dólares atrás para simplemente mostrar que él vale como boxeador. Cosa que no vimos de repente con Calum Smith que aceptó una pelea para prepararse con básicamente tres semanas y subió, como todos vimos, a ganarse un cheque de aproximadamente 12, algunos dicen que 12, otros dicen que 8 millones. Por lo cierto que tuvo que estar por ahí y sea lo que sea, señores, es una gran cantidad de dinero, lo cual le resuelve la vida a cualquiera. Por lo menos yo estoy seguro que más de cuatro que me escuchan estarán diciendo yo pelearía por mucho menos. Bueno, señores, la verdad es que mañana veremos qué sucede, qué ocurre. Y es una pena por el canelo porque no entiendo, no entiendo, aunque la nota dice que él no está acusando al canelo directamente, sino a Mushroom. Pero Mushroom es Eddie Herr, que da la casualidad que Eddie Herr es el promotor de Billy Joe Sander y que a todas luces ha mostrado simplemente estar siempre afiliado o más bien aliado al canelo para poder hacer las peleas con todo lo que el canelo desea. O sea, se pone a los pies del canelo para hacer lo que el canelo considere que sea mejor para su equipo de trabajo. No acuso al canelo de nada. Al final esto es un negocio, ellos tienen que cuidar sus intereses. Pero me parece que en la parte boxística, si sabemos que un cuadrilátero de 22 pies es lo mínimo para ese tipo de combate y también de 24, que es lo típico más bien, ¿por qué hacer estas movidas? ¿por qué hacer esto? ¿por qué empañar la pelea? ¿por qué? Realmente esa es la parte que sigo sintiendo que hace que el canelo gane retractores, gane personas que hablen mal de su boxeo. Y lo hacen a veces, yo no sé si pensando en realidad, creyendo que la gente es tonta, porque a todo esto, digo, Eddie Herr podrá ser el Mushroom, pero Mushroom está promoviendo más bien la carrera del canelo en vez de la carrera de los ingleses, como ya vimos, vimos a Billy Joe Sander ya hablar de eso en sus redes. Y bueno, es un comentario que hicieron, hasta fue apoyado por Tyson Fury, donde decían que Eddie Herr estaba simplemente apoyando todas las decisiones del canelo y que él no estaba haciendo nada por promover a sus boxeadores británicos. Así que señores, bueno, esperemos que esta noticia realmente se aclare, esperemos que la pelea se dé, sería lamentable realmente que una pelea como esta no se llegue a dar, fuese mala, fuese buena, era una pelea ya interesante, había muchos boletos vendidos, hay muchas personas interesadas en verla, se esperaba, se espera que haya 60 mil o más personas en el estadio. Así que, vamos a ver en qué termina la novela esta de Billy Joe Sander y sus demandas y sus quejas y todo lo demás. Aunque lo que es cierto es que dicen que no van a aceptar un ring de menos de 22 pies. Así que, amanecerá y veremos. Ya saben, mañana estaremos pendientes de esta noticia y les haremos saber, amigos. No hay tiempo para más y recuerden, suscríbanse, apoyen la página Pepe y Mercante, siempre con ustedes, aquí, con El Boxeo.